Hoy les mostraremos unas ricas y cocantitas bizcotelas. Con solo dos huevos te saldrán más de una docena. Ideal para comerlas con un cafecito o preparar un delicioso postre. ¡Apunta! Para la bizcotela necesitamos yemas 2 unidades, azúcar 20 gramos para las yemas, claras 2 unidades, azúcar 40 gramos para las claras, vainilla 1 cuarto cucharadita, harina común 40 gramos y maicena o féculo de maíz 20 gramos. Para las bizcotelas agregamos los 20 gramos de azúcar a las yemas y batimos automáticamente porque pueden formarse grumos. Batimos en potencia media alta. Cuando comiencen a blanquearse agregamos la vainilla. Y seguimos batiendo hasta que aumente el volumen y tenga una caída casi un punto letra. En autoball agregamos las claras con una pizca de sal. Batimos a potencia media alta y cuando eleven las claras agregamos los 40 gramos de azúcar en forma de lluvia. Y lo agregamos de a pocos. No es necesario sobre batir porque podría cortarse y el batido sería muy poroso. Solo hasta que forme el pico firme. Una vez que tengamos las yemas y las claras batidas, agregamos las claras sobre las yemas y lo mezclamos en forma envolvente. Las claras las vamos a agregar de a pocos, hasta que esté uniforme. Luego vamos a mezclar la harina y la maicena. Y lo vamos a cernir sobre el batido en dos tiempos. Y mezclamos en forma envolvente, hasta su totalidad. No te olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones, ¿ok? Luego sin perder tiempo, lo vamos a poner en una manga con boquilla redonda y lisa. O simplemente a una manga le hacemos un corte. La bandeja debe tener un papel manteca o encerado, sin amantequillar ni enharinar. Presionamos la manga, deslizamos hacia abajo y para cortarlo regresamos hacia arriba. Luego cernimos azúcar en polvo sobre las biscotelas. Si lo absorbe, lo cernimos dos veces. Lo llevamos al horno precalentado a una temperatura de 190 grados, por un espacio de 15 minutos aproximadamente, o hasta que al tocarlos estén firmes. Cuando lo saquemos del horno, esperamos unos 5 minutos que se enfríen, ya que podría romperse, y lo ponemos sobre una rejilla. Con esta receta salen 12 a 14 unidades, dependiendo del tamaño. ¡Me las llevo todas! Si eres goloso y tienes algún antojo, aprende aquí en ¡Qué rico! Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal para más contenidos como este.